Besándome en la boca Qué culpa tengo yo que otros amores Me arranquen de tus labios los traidores Qué culpa tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó En un beso la vida En tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te enteré que y lo has mentido Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Haré que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo te conmueve Será alegría para los dos En esta vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arrullo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo cerca de Dios En un beso la vida En un beso la vida En tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la muerte En un beso la muerte En tus brazos la muerte Y si ayer me hirió tu amor Y si ayer me hirió tu olvido Hoy me matará tu amor Y si ayer me hirió tu amor Y si ayer me hirió tu amor